¡Suscríbete! ¡Gol! Ahí se viene Rodrigo, jugada clara para Rodrigo, Belinga, le pega... ¡Gol! ¡Tres de diferencia en la picharra! Ahora Belinga ¡Muy bueno el cinco atrás! ¡En control! Y la verdad que estas cosas no... Brahim Díaz ¡La pelota no tiene dueño! Valverde Y va sobre el marco ¡Gol! ¡Gol! ¡Tremendo golazo que han clavado! ¡Ahora están quedando solo uno de un empate! ¡Bilitao! Se queda bien arriba, lo aprovecharon la presión ¡Se puede venir el empate! ¡Gol! 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 ¡Sí! ¡Es real lo que están viendo! ¡Está pasando! ¡Gol! 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 ¡Gol!